muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Viri y estamos en otro vídeo de Mandequín sin impact y el día de hoy nos ha salido el avance del personaje furina miembro del reparto se llama el título vamos a aventarnos aquí en vivo en el streaming y ahí subimos el vídeo venga vamos a ver qué tan bueno está agárrense en su asiento que esto se va a poner bien cabrón apra walks line between truth and fiction lo que está como una islita no no es la isla es imaginaria no vale ya bailando no 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 o no 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 sino no 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 y no que nadie sabe ese attitude y no que nadie sabe la imagen es muy importante que la profecía es verdad, porque en este programa, la profecía es una parte de todos los personajes. ¿No crees que? Así que todavía no se nota que yo no estoy hablando con ti. Esto es solo una grabación que está jugando en tu cabeza. ¿No crees que? La profecía ha llegado, y todo ha sido perdido a la Gran Flood. Y tú eres el único que me ha quedado. Y así, mientras que suerte puede parecer que está jugando frutas en ti, solo suerte no te decepciona. A menos que puedas primero decepcionar el suerte. Explota la cabeza, vos. No entendimos un culo, pero fue genial, vos, la animación. Lo único que entendimos es que se fue a la mierda de todo, vos. Dice... Y ya, XD. Y ya. ¿Qué pedo de su güey? Y viéndole la chota a la bala gigante, vos. Qué esqueroso. Pues nada, chicos. Bueno, pues aquí queda el videíto. Espero os haya gustado. Y pues nada, una reacción muy pendeja, pero bueno. En fin. No sé, o... Al final la pilla furina yo creo que está un poco drogada, vos. Es lo único que sé, pero bueno, en fin. Veamos qué nos cuenta ya en la 4.2 cuando la tengamos. Nos vemos en la próxima, chicos.